¡Suscríbete! ¡Vuela, vuela, ven a mí y a mi lado sonreír! ¡Tú sabrás! ¡Yo solo quiero hacerte feliz! ¡Sáquense las caguamas que llevo a empezar, chavos! Y pues esa es la razón por la que estoy aquí ¡No mames, Goku! ¿Por qué crees que te dejaría comercializar mis semillas del ermitaño? Pues le conviene, yo me podría encargar del empaque y la distribución con ayuda del Yamcha, Puar y pues Napa ¡Dinerito para todos! ¿Qué no se cansa de vivir en esta casita toda fea y sin conexión a internet? ¡No necesito internet! Puedo ver todo el porno en vivo que quiera en los jarrones esos Pero bueno, ya sabes que las semillas escasean, Goku De hecho, esta es la última de la temporada que me queda ¡No es fácil cultivarlas, Goku! Y aunque se pudiera y se comercializaran, las farmacéuticas se nos echarían encima, no mames ¿Quién necesitaría de toda esa gama de medicinas caras cuando se tiene una pinche semilla que cura casi todo, Goku? No, pues eso sí Oiga, no sabía que ya curaban todas las enfermedades las semillas Pues es que ya están más vergas, Goku Con el fertilizante de caca de Yajirobe salen más chidas Ahora si me disculpas, tengo que ir al super Ya se me acabaron los whiskas y me tardo una semana en bajar la pinche torre, caminar hasta el walmart o en la horrera y volver a subir la pinche torre ¿Qué tal si me haces paro y me teletransportas? Ok, pinche pelos quietos ¿Y de dónde conoce al Goku o qué pedo? Es una larga historia Bueno, en realidad no, nos conocimos en Tinder ¿Qué no viste el capítulo 3? Ya había salido, pero bueno, el caso es que nos vimos algunas veces solo por el sexo Saiyajin Pero después nos aburrimos y terminé solo ayudándolo en una estrategia publicitaria para su consultorio Órale, no sabía que el Goku andaba de cachondón, ¿eh? ¿Quién lo viera, pinche cacaroto? Ok, menos asuntos irrelevantes y más estadística Como podemos ver en el powerpoint, arriba, abajo, arriba, otra vez abajo, arribita y pum, hasta abajo ¿Y qué significa eso o qué pedo? Pues las ventas de tu libro, Napa ¿Sabes por qué tu libro dejó de venderse? Eh... ¿Porque ya lo compró todo el universo? No, dejó de venderse porque no estás de moda La gente dejó de identificarse contigo con tus frases, con las tonterías que escribes de amor y cursilerías ¡Pero salen de mi corazón! ¡El corazón Saiyajin! Pues lamento informarte que tu corazón Saiyajin no vale pito, Napa Sin embargo, tengo una solución ¿Ves esto? Esta otra gráfica muestra las estadísticas de ventas de libros Los libros de poemas como el tuyo van para abajo Sin embargo, los libros de youtubers van para arriba, principalmente los escritos por gamers ¡Ay, ay! ¿A poco saben escribir? Creí que solo jugaban al Minecraft y comían chetos todo el día Es un misterio Pero ahí está la solución a tu problema de ventas Si quieres triunfar en el negocio de la literatura Debes de volverte... Gamer ¿Entonces es la última semilla del ermitaño que queda? Así es, chavo Al parecer vamos a tener que pensar en otro plan para conseguir dinero ¡Amigos! ¡Les tengo buenas noticias! Tengo la solución al problema de mis pocas ventas de... El arte de amarte ¿Vas a irte a vender tu libro a los cruceros, Napa, o qué? ¡Obvio no, pinche Yamchu! ¡Voy a hacerme gamer! ¿De qué estás hablando, Napa? ¡Es el secreto para ser un bestseller, Yamcha! ¡Volverse un gamer chingón en el YouTube de los videojuegos! ¡Pero si no tienes ninguna consola, Napa! ¡Y ni sabes moverle a la computadora! ¡No hay pedo! Mañana me lanzo al tianguis y compro algún jueguillo usado Y empiezo a grabar mis gameplays, los gameplays famosos ¡Ay, wey! ¿Esa es tu solución, Napa? ¿Jugar videojuegos? Mejor ya me voy a dormir, chavos Fue un día pesado ¿Por qué no piensan en algo que de verdad nos pueda dejar algo de dinero? Ya que lo de la patente y las medicinas, pues no más no, ¿verdad? ¿Quieres que me lleve el jueguito de química, mi alegría? Para ver si me lo compran en el tianguis Digo, si ya no lo vamos a ocupar, ¿verdad? No, espera, espera, Napa Tengo una idea mejor ¿Qué idea pasará por la cabeza de Yamchun? ¿Conseguirán Napa una consola decente para hacer gameplays Y convertirse en un gamer famoso de YouTube? No se pierdan el próximo capítulo para ver qué pasa Suscríbete al video de los estudios Dale like y compárate